Sin Jonathan Barreiro que continúa lesionado, el técnico contra Zaragoza prepara el primer partido de este recién estrenado año 2019 en el pabellón Príncipe Felipe, será el domingo ante el Murcia. Será realmente una auténtica final para el técnico contra Zaragoza, pensando en la Copa del Rey, quedan tres partidos para finalizar la primera vuelta para conocer quién va a jugar esa Copa del Rey y el técnico contra Zaragoza como mínimo tiene que ganar dos. A expensas de lo que suceda esta noche en el partido aplazado entre el Murcia y el Estudiantes, son cuatro los partidos de distancia del técnico contra Zaragoza con el descenso, aunque el equipo sigue mirando la Copa del Rey. Uno de los aspectos a mejorar por los aragoneses es su amenaza exterior. El domingo se enfrenta a los dos equipos que menos tiran de tres en toda la liga ACB. Y el próximo rival del técnico contra Zaragoza este domingo, el Murcia, caía anoche frente al Estudiantes en partido aplazado y dice adiós a sus opciones de disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Además puede perder a Delia por lesión. El público acabó despidiendo a su equipo compañeros. El partido del domingo del técnico contra frente a Murcia es muy importante para encarar puestos de Copa del Rey. Quedan tres partidos para acabar la primera vuelta y el técnico contra tiene que ganar dos de esos choques para entrar en la Copa. La derrota del Murcia confirma el mal momento de forma que atraviesan en la liga y el triunfo de Estudiantes reduce el colchón con el descenso a tres victorias. Es una liga creo que espectacular porque no hay nadie que esté descolgado y hay muchos que todavía no han dicho adiós a este trabajo de luchar por salvarte. Y en estos muchos hablamos casi hasta puestos de playoff. Para los aragoneses el domingo es su primera final de la temporada. Es nuestra última oportunidad de poder luchar por un sueño, por un sueño que es poder meterse dentro de una copa. Creo que es el momento adecuado para hacer un paréntesis y saber un poco lo que necesitamos. Porfirio Fisac tiene confirmada la baja para el choque de Jonathan Barreiro. Lanzar más de tres puntos sigue siendo uno de los trabajos en los que está infibiendo el técnico contra Zaragoza. Aunque son conscientes de que no es una plantilla configurada para volcar su juego en el perímetro, no puede ser, como sucede actualmente, que sea la que menos lance de 6'75 de toda la ACB. A veces nos está costando el tirar un poco de más cuando sobre todo dos o tres jugadores no están acertados. Y es algo que teníamos un poco o que necesitamos cuando jugamos contra equipos tan físicos, Euroliga o equipos un poco top en este nivel. Este domingo se enfrentan los dos equipos que menos buscan el tiro de tres puntos. Los burcianos llegan a Zaragoza con solo cinco triunfos y con dudas en su juego tras dos derrotas consecutivas, que los han dejado sin opciones de Copa. El técnico contra, por su parte, necesita vencer para que le sigan saliendo las cuentas. La Copa va a estar difícil porque va a estar en 10, pero creo que es la última oportunidad que tenemos un poco realmente de poder luchar por entrar en ese torneo. Es claro, el entrenador del Zaragoza tiene las cuentas también muy claras. El técnico contra Zaragoza juega hoy una final. Luis Alberto Noriega pensando en esa posible clasificación para la Copa. Porfirio Fisac ha cifrado en 10 el número de victorias necesarias para que su equipo dispute la Copa del Rey. Es decir, hacer pleno de victorias en los tres partidos que le restan. Objetivo complicado teniendo en cuenta que el próximo fin de semana visita la cancha del Real Madrid. Las cuentas podrían salir también si los resultados de los rivales favorecen con solamente dos victorias. Pero para eso, el técnico contra Zaragoza debe derrotar esta tarde al Murcia. Si para los aragoneses el partido es una final por un puesto en la Copa del Rey, para el rival lo es para salir de las posiciones complicadas, ya que están a un triunfo del descenso. Y desde Murcia ya se habla de cortes de jugadores e incluso del entrenador en caso de perder hoy. Tenemos que igualar. Si no somos capaces de igualar esa necesidad por ganar, vamos a tener muy difícil el sacar el partido hacia delante. Como sucediera frente al Gran Canaria, llega un equipo que lo está haciendo mejor en Europa que en la Liga CB, donde aunque estuvo a punto de dar la sorpresa ante el Real Madrid, acumula tres derrotas consecutivas. Jonathan Barreiro es baja en un encuentro donde Damian Rúdez regresa a la capital aragonesa.